Hay una resolución que tiene que ver con el caso del hotel, del mirador del SIN, y ahí me entiendo un momento para hacer claridad con respecto a ese tema. Desde el año 2013, la corporación detectó una situación de que estaban haciendo una intervención sin permiso en la zona. Y la corporación practicó una visita, y con fundamento de esa visita, hizo un proceso de investigación y estableció una medida preventiva de suspensión de actividades en la zona, específicamente en el tema del hotel. Los señores tuvieron conocimiento de la medida, sin embargo, teniendo la medida vigente, entiendo que ellos la reunieron a otras instancias, se fueron para Puerto Colombia, no sé qué hicieron, y ellos entendieron, creyeron, pensaron que ellos ya podían hacer lo que iban a hacer. La corporación mantenía vigente todas las restricciones parecidas al caso. ¿Y qué encuentra la corporación? Que los señores violan la restricción de la corporación. Pido la restricción, infringen lo que está ya definido y contemplado en ese proceso, que lleva ya casi año y medio, dos años. ¿Y qué hace la corporación? Pues es a sancionar al señor. La sanción sale en este año, las resoluciones del de enero del 2015, sale la sanción, y la sanción se basa en 420 millones, la orden de destrucción de infraestructura ubicada en las coordenadas que se determinaron, y una orden de restauración del área con la siembra de 15.000 plantas. ¿Qué pasa después de eso? El usuario presentó un recurso en el marco del debido proceso, pero nosotros adicionalmente presentamos un denuncio ante la Fiscalía, porque ese señor no solamente violó la medida de la corporación, sino que acudió a un tercero y consiguió un documento falso, y lo exhibió en una visita que la corporación le practicó. La corporación tomó copia de ese documento, presentó un denuncio ante la Fiscalía General de la Nación, y hay unas personas implicadas en el proceso de investigación por esa situación en particular. ¿Qué pasó en este momento? Cuando el señor llega y presenta el último recurso, nosotros le mandamos copiar a la Fiscalía del recurso que presentó, y resulta que lo que se encuentra es que la firma que presenta en el recurso también es una firma de un pegado, y eso lo tiene ahora mismo en grafología. O sea, hay una investigación de discursos en la Fiscalía, y eso ha sido muy claro, es que pienso que es la corporación que se está denunciando por un usuario que no solamente está infringiendo la norma ambiental, sino que ha acudido a otro tipo de acción para publicar la ley también en el ámbito de los fijados, y así hay un proceso de discursos en ese sentido. Adicionalmente, hay algunos autos de sanción contra el tema del currón de la Ojalá, 6 y 7, obviamente, pues hay unas medidas preventivas a los usuarios, a Montero Zavar y a Guillermo Botero, que datan desde el año 2014. En fin, hay todo un compendio de documentos contenidos de los expedientes, que se posen en la entidad, que están juntados en el diario oficial, algunos datos administrativos, la corporación tiene un sistema de que todos los datos administrativos son escaneados y en la entidad, o sea, que todo eso es consultable, es público, y puede ser realizado en cualquier momento. ¿Qué pasa con los conflictos existentes en la zona? Vamos a la siguiente diapositiva. Se han surgido muchas versiones de conflictos de lotes y de predios, y nosotros nos sentimos a la tarea de ubicar cuáles eran esos predios y dónde estaban los conflictos, básicamente para mostrar que el tema del lago como tal no tiene nada que ver con esos conflictos y con esos lotes. Aquí ustedes observan el lago y ahí ustedes observan la ubicación de los famosos lotes que tienen en este momento el conflicto, que haya un conflicto interno al interior del club, al interior de la organización, pero que se salen del resorte de la corporación como tal. Sí, Álvaro. Nosotros, en el proceso de presentar y elaborar un plan de integración del lado del CINN, nos hemos venido acompañando de muchas entidades y se construyó finalmente un plan de acción que fue el que se, digamos, se forzó ese día con el ministro. Lo que quiero mostrarles es que, de alguna manera, lo que salió de los medios de comunicación simplemente era un pedacito de un todo, de un listado de acciones que fueron definidas y establecidas como compromiso por parte de las entidades. Sigue la siguiente para buscarles ese listado. Primero, pues hay una acción inicial que fue la remoción de 730 metros lineares, de segmentos de 730 metros lineares del canal y una remoción de 30.000 metros cúbicos en un área de 5 hectáreas cuando conecta a la zona llenado de largo. Esa fundación, digamos, que hizo parte de la intervención inicial y que en su momento fue indicado ese contrato por la Contraloría General y la Contraloría tiene su información de que ahí hubo algún tipo de hallazgo en formar esa intervención como ésta. El segundo tema tiene que ver con la implementación de un sistema de tratamiento para la remoción de sólidos y contaminación microbiológica del agua del arroyo y posterior bumbeo del agua del círculo. Esa intervención, que es parte de la que se ha venido planteando, lo que plantea es que se recoja el agua del arroyo, que tiene que ver con basura, con agua residual, con toda esa información, que se recoja esa agua, se haga un tratamiento, una, digamos, remoción de sólidos, una remoción de contaminación y que sirva para alimentar el agua como tal. En ese proceso, nos nos reunimos con la Universidad del Atlántico porque queremos que la Universidad acompañe el proceso, digamos, de evaluación ecosistémica del lago y del proceso de recuperación y sustentabilidad. ¿Por qué lo hemos planteado así? Porque es que surgió una versión o una idea ya preestable que es que vamos a coger un tubo del río Maddalena y echarle agua al lago. Lo que dicen los estudios, lo que dicen los expertos, eso no se puede hacer. Y no se puede hacer por muchísimas razones. Entre ellas, primero, el nivel de segmentación que tiene el agua del río mataría el lago del cine. Segundo, la condición físico-química y de calidad y de sales y de contaminación que trae el agua del río con vitales, con una cantidad de elementos, dañaría la condición ecosistémica de los mables ubicados en la zona y los mataría. O sea, nosotros, si hacemos esa solución, podemos generar un verdadero desastre ecológico en la zona que va a ser más difícil recuperarlo. Entonces, ¿qué hemos planteado? Que sea la Universidad, desde su experticia, quien dé el conocimiento técnico sobre este tema y que sea la Universidad, quien estudie y a dónde en esa situación ecosistémica y que nos planteen cuáles son las condiciones que hay que seguir para darle su oportunidad a la solución planteada. Eso por una parte. Seguidamente se estableció la idea de construir un parque lineal en la zona, pero el parque lineal pretende básicamente que haya una interacción más directa con la gente. Es decir, que exista la posibilidad de que los ciudadanos del común puedan llegar al lago, puedan tener una interacción más directa con el lago que no se vio, digamos, durante los últimos años. Exige también un tema ya más concreto de la voz de las entidades. El primero tiene que ver con la reglamentación de la ronda de la ciudad de Rincón. ¿Qué viene ahí? La corporación tiene que avanzar en el proceso de reglamentación de la ronda en el marco de lo que establece el 30, el 39-30, con el objeto de brindarle unas herramientas al IAC y al ICODER para que el IAC y el ICODER adelanten el despliegue y el armonamiento del árbol. Lo que propuso el subdirector del ICODER es que este va a ser el primer humedal de Colombia que va a estar titulado a la nación. Es decir, tan pronto nosotros terminemos este proceso que ya arrancamos de delimitación, de definición de ronda, el ICODER va a expedir un título profesional. Es decir, le va a escriturar del lado a la nación. En Colombia no existe ningún cuerpo de agua escriturado a nombre de la nación. Este va a ser el primer. y eso es uno de los anuncios más importantes que tiene la solución y que la gente de pronto no conoce. Eso pues deteniría el ICODER. Ahí hay que hacer una nación de profundización pero esa nación de profundización debe estar embarcada en los estudios que se adelantan con la universidad. Es decir, no queremos entrar a ser un cuerpo porque obviamente podemos romper la dinámica del ecosistema y desestabilizar. Parte del momento que tenemos con la universidad del Atlántico es definir realmente cuáles son las zonas realmente que tienen problemas y cuáles son las zonas que sí son susceptibles de ese proceso de intervención. Por último, hay una propuesta de actualización de estudios de la universidad del norte. La universidad del norte planteó presentar la propuesta y no la ha presentado formalmente pero esos estudios no solamente son para la boda al CIME sino para toda la tuerca de Medioquín. Esa propuesta la están construyendo en la universidad tan pronto esa propuesta sea palpable o sea, existe una propuesta formal la corporación procederá con la gobernación como lo planteó el gobernador aportando recursos para la materia de esa propuesta pero de todas las cuentas no solamente en la boda del CIME de todo el cambio de todo el cambio de aquí. Esa es la esencia del presupuesto y del plan. Hay un video no sé si lo vemos para que los que no han visto el video la denuncian ahí está también. Bueno, vamos a mirar esto. Primero, este es el tema de intervención del canal de alimentación que eso fue lo que se hizo en septiembre de 2014 que ese era un canal que estaba totalmente sedimentado y ese canal que alimenta el agua ese canal se limpió todo el sedimento se habilitó para que el agua circulara por ahí sigamos haciendo se hizo una batimetría inicial del sistema en ese momento para determinar cuál es la zona más crítica se determinó que era esa que aparece con la franja fusil como zona objeto y fue la zona que se intervino en materia de aumentar el calado o digamos el nivel de esa zona y obviamente viene este proceso si quieres muéntate el video de su exposición alguna afirmación adicional doctor Alberto nosotros como les digo esto es un resumen de toda la información técnica que ha venido alimentando este tema quisimos digamos traer una parte de la información hay muchísima más información nosotros lo que le hemos ido planteando a las personas que han mostrado interés en este tema es que por favor se muta la información por que enriquezcan de alguna u otra manera el conocimiento del tema para abordar la problemática y obviamente pues contribuir las personas estamos para escucharlo y para escuchar como la comunidad se vincula realmente a este proceso y es también un papel muy importante que no se transforme en el sistema de más asistentes yo tengo una pequeña confusión porque o sea tengo entendido que el manglar viene siendo parte del ecosistema de la ciénaga del mallorquín dichos manglares que se ubican pues yo los veo como ciudadana y conductora muy mala que por la carretera nueva que une la vía 40 hasta allá a Sabanilla y veo como todas las noches los van quemando poco a poco y los van portando y van apareciendo casitas y hay su balneario y como que hay un proyecto por ahí en Instagram de construcción de viviendas no sé en la misma cuenta de Instagram está este proyecto del parque lineal y yo me pregunto si quizás bien en el lago no pero quizás al permitir esa construcción en el parque en el lago alrededor del lago que hace parte de la cuenca tal entonces tú creas aquí en este parque da un permiso de construcción no en el lago sino al lado del lago y luego en estos lotes aledaños al lago que se han peleado tanto ¿qué permisos de construcción tienen ahí? comenzaré a ver al señor Charo no sé cualquier gran constructora haciendo edificios de estos de moldes de paredes delgadas y dañando y acabando poco a poco con los manglares o otras plantas que son parte del ecosistema o sea yo no me estoy expresando bien porque apenas estoy documentándome pero le pido por favor que me ayude a aclarar eso porque me preocupa primero los manglares y segundo ¿qué va a pasar? no con la cuenca porque esa agua claramente no se la van a dar sino lo que está alrededor del lago alrededor del parque que la Crab lo pone y alrededor o en los manglares de la cuenca que está ubicada en esta ruta esa es mi pregunta muy buena pregunta ante todo y sobre todo porque recoges parte de un problema que está afectando otra zona de la política que es la cena de Medioquín y aquí yo quiero llamar la atención sobre el papel que juegan en los interterritoriales nosotros somos hombro de la ambiental pero digamos desde el punto de vista ambiental los prefectos de la pandemia tienen un compromiso y una objeción en la que debe hacer cumplir lo que establece la constitución y la ley en el tema de Medioquín que está pasando nosotros tenemos una resolución expedida desde hace algún tiempo incluso la resolución de ronda de Medioquín está expedida y está notificada a todos los entes competentes sin embargo Medioquín tiene varios problemas está por una parte impulsada por el crecimiento urbanístico urbanístico del barrio de las flores y por las viviendas para las pílpicas por otro lado presionada por el barrio de la playa también por el crecimiento de la playa y por otro lado planteada por esa zona esa zona paralelada a la carretera nueva como dices tú esa zona tiene todas las restricciones de uso establecidas ahí no se puede construir no se puede quemar no se puede sembrar no se puede digamos hacer ningún tipo de proyectos eso está definido y contemplado sin embargo de alguna u otra manera yo pienso que ha faltado una acción más fuerte por parte de la entidad del distrito para controlar esa zona porque eso hace parte de ese sitio de garantía yo le puse un ejemplo el otro día a cualquier persona que me preguntaba yo le decía mira si mañana alguien corre un lote aquí en todas las 70 con 52 y empieza tú paul y empiezan a construir una cosa sin pedir el permiso a nadie en dos horas le cae todo el mundo con preocupar nuevos pasos todo el mundo le cae porque no hacen lo mismo allá es el mismo territorio es la misma barraquilla entonces ya las herramientas reglamentarias están impedidas el papel de control le corresponde al ente territorial llámese ciudad distrito de barraquilla tiene la obligación de barraquilla de impedir que es un tema muy clave y se lo hemos visto de muchísimas formas lo que está pasando al tener acceso a esa vía siempre hay un detente de la policía siempre hay un detente de la policía yo pregunto pero yo preguntar los ciudadanos también ¿por qué cuando tú vienes en tu carro te paras a hacer una repisa y el señor que viene con el camión lleno del compro lo deja pasar y lo deja ir a botar allá? esa es una pregunta que hay que hacer ¿cierto? o sea hay una labor clara de partes territoriales de control porque esa es su obligación ahora sobre el tema del lago como tal el proyecto que la recuperación es un proyecto de recuperación de ronda de asesoros nosotros vamos a hacer eso es una recuperación de una zona verde para darle espacio a la gente de acercamiento hoy eso no existe y no existe hace muchísimos años o sea hoy lo que existe es informalmente un señor con una venta de cocos en el ciclo pero no hay un espacio que le permita a la gente llegar y acercarse al sistema eso es lo que estamos planteando pero o sea mi pregunta es que no creo que no me exprese bien al permitir al conseguir el permiso de construcción de este parque ahí en el lago automáticamente ya pasaría o sea si me explico los terrenos aledaños a ver urbano es un tema de usos de usos diferentes lo que se va a construir ahí no es ningún edificio ninguna organización es un tema de uso se va a hacer una ronda que está contemplada dentro de lo que se permite y así como la CRAM fue y denunció a este señor holandés y lo multó y lo obligó a sembrar 15.000 hectáreas de manglar la CRAM no debe apersonarse de la denuncia y colocar multas a los sitios a las casas que ya están hoy en esa carretera por eso por ejemplo estamos hablando de Puerto Colombia estamos hablando de Barranquilla o sea la CRAM se puede denunciar en Puerto más no en Barranquilla tiene instituciones en el departamento hay una entidad que se llama TAMBANA es TAMBANA la competencia que no usa para esa situación su nombre por favor y díganos si viene en representación de una abeduría o de una entidad estatal una vez interesada su intervención el señor de camisas rayas tiene en luz la palabra mi nombre es Caminariza presidente del FUNAD ONG una ONG ambiental como le comentaba la compañera de la Contraloría hemos hecho un seguimiento hace cerca de un año en medios de diferentes medios de comunicación acerca de la OECID y hemos intentado hacer recomendaciones en torno a este tema y como se lo mostré en unos registros fotográficos que tenemos bueno o sea yo creo yo he sido crítico yo he sido crítico en esta situación con respecto a lo que comentaba la compañera de esta duración ecológica es algo que no se debe perder en este relato pero sinceramente hace rato no escuchaba una explicación tan completa de lo que se viene haciendo y de lo que se viene comportando el lado entonces pues la cosa hay que llamarla por su nombre pero con respecto a esta explicación completa le doy a gracias a la cara que se ha tomado en hacer una explicación completa porque es una explicación que incluye factores ecológicos factores hidráulicos factores de intervención que son claros ahora el lago eso no implica que el lago ha venido sufriendo una serie de impactos la presión de organización una contaminación por la edad que cambió también el sistema hidráulico y eso hay que ver cómo también si hay alguna responsabilidad en eso y se van a hacer ahora una serie de inversiones se han venido haciendo una serie de inversiones para contrarrestar o para recuperar o para renovar otra vez la vida y el ambiente natural del lago se han utilizado instrumentos de comando y control se han utilizado instrumentos administrativos se han utilizado instrumentos antajurídicos y yo pienso que esto es lo que se tiene que hacer para poder recuperar un puerto de agua con respecto algo director y también la pregunta va un poco para el contrador yo creo que hay que utilizar también otros instrumentos como son los instrumentos económicos los instrumentos de valoración económica porque son muchas las inversiones que se van a hacer así como uno critica el daño así estas inversiones también tienen una valoración económica en los beneficios que le van a traer a la sociedad también hay que cuantificar hay que tener un referente porque si no de pronto puede resultar muy insuficiente o muy sobredimensionado lo que se está haciendo en torno a un lado porque recordemos que el lado del cifre no es solo el único cuerpo de agua del departamento que está en problemas entonces yo creo que mi digamos mi más que una intervención porque es corto el tiempo y porque no quiero entrar en un de pronto hacer las cosas y verla como un complemento o sea utilicemos también los instrumentos económicos que son necesarios para este tipo de análisis y este tipo de inversiones en recuperación es un aporte muy válido y eso es parte de las estrategias que hay que construir miren la posición que tenemos nosotros la posición que planteó el ministro y entiendo que el doctor Carlos fue muy claro en eso aquí se trata de construir soluciones y la entidad está en un pro de construir esas soluciones se trata que de construir todo el la y